Tenemos tres sucursales, hay una aquí en Arlington, otra en Dallas y otra en McKinney, y damos clases todos los días. Pero todavía estamos cambiando. ¿Estás listo? Y vamos. Uno, dos, tres, tres. El cardio, 100%. El cardio en general estimula el movimiento del oxígeno en el cuerpo, entonces eso te llega al cerebro y hace que estés mucho más tranquilo, mucho más feliz, que en general tu nivel de vida sea mejor. Te saca de tantos hoyos, o sea, puedes estar en depresión, puedes estar triste un día porque el clima está feo. El estar interactuando con la gente, el estar como que dejas de pensar, vienes del trabajo, dejas de pensar y te concentras en la música. Tenemos clases, pero siempre salimos a algún otro lado. A veces nos juntamos entre el día, a veces nos vamos a cenar, a veces nos vamos a bailar. Entonces se va formando esta familia y, digo, mis papás, mi familia también está en México, pero los que yo puedo considerar que son mi familia de aquí han salido de aquí del estudio. Uno, dos, tres, cinco, seis, set... Gracias por ver el video.